vamos a tomar un cafecito las chicas están enojadas porque la señora Grimson o si a Susan las hace trabajar bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a cazar un bisonte que precisamos una piel de bisonte en perfecto estado y es una piel que podemos cargar solamente una en el caballo así que nos vamos a ir a esta posición que le vamos a mostrar estamos en el campamento de Clemens Point y acá es donde tenemos los bisontes que ya estuvimos en una misión con Charles así que vamos a ir hasta ahí para conseguir esta piel y vamos a ir sin hacer vejas rápidos ni en buen estilo vamos a ir directamente hasta ahí seguramente algún evento vamos a encontrar por el camino oh no excuse me partner fine morning partner how you doing real good that's the spirit all the best all the best to you friend good luck out there primera vez yo creo que me encuentro con alguien que no me pega un tiro o saca el revólver al fin alguien civilizado en esa montaña bueno seguimos buscando sinceramente después de mucho andar estábamos mirando con una larga vista un berrendo un ciervo que andaba por ahí sentimos pasar el tren y estamos medio desahuciados de los bisontes porque no nos encontrábamos de repente giramos y que vemos larga vista los bisontes encontramos los bisontes encontramos los bisontes puedes buscarlos por todos lados después les vamos a mostrar la ubicación donde los vinimos a encontrar y lo que tenemos que equiparnos ahora es con el arma más potente que tenemos que es el fusil rolling block este mismo así que vamos a buscar alguno que esté en perfecto estado que lo único que falta es que no encontremos ninguno ese no ese menos ese en la cabeza pimba esperemos esperemos no haberlo estropeado no el tiro fue limpio fue en la cabeza y fue con el arma adecuada así que que bisonte americano en perfecto estado al fin morgan morgan carriamelo despellejalo mejor dicho y nos vamos a llevar esa piel para el campamento acá acá le mostramos la ubicación donde donde los encontramos nosotros nosotros primero fuimos ahí a la derecha que fue la zona donde los teníamos marcados y no no nos encontramos por supuesto que se mueven pero había que encontrarlo bueno así que nos cargamos la piel y nos vamos a clemen point a entregarla al señor pearson para hacer mejoras de nuestro zurro venimos llegando al campamento a clemen point y nos vamos a dirigir con pearson a entregarle la piel de bisonte para a ver si podemos crear algún zurro más de lo que ya hemos hecho ahí tenemos la piel de bisonte en perfecto estado la donamos y vamos a ver y vamos a ver que mejoras podemos hacer con eso vamos al zurro y tenemos el zurro de provisiones listo ahí está pronto el zurro de provisiones lo tenemos nos queda el zurro de equipos y el zurro de ingredientes piel de tejón es lo que tenemos y piel de pantera en perfecto estado es lo que tenemos que tener para completar los dos zurrones que nos faltan así que suscríbanse si les ha gustado den un like compartan apoyen el canal como lo están haciendo y muchas gracias ¡Gracias!